Es el triunfo de tu carrera, ¿no? Hasta ahora. Sí, obviamente es el mejor triunfo de mi carrera, el ranking más alto y nada, estoy muy contento por eso. ¿Cómo se logra ganarle al favorito del torneo, al primero, 40 y pico del mundo, el doble de edad que vos, en su casa? Y creo que todo el año estuve trabajando, para tarde cada día ir mejorando y fui punto a punto, nunca pensé en ganar, solo pensé en cada punto y así pude hacerlo. ¿Y cómo se vive un tiebreak? ¿Set point, match point? ¿Lo tenés vos? Sí, la verdad que es muy difícil, estás muy nervioso, querés ganar, pensás que perdés y te queda otro set, entonces tenés que concentrarte solo en cada pelota y tratar de ponerla en juego y cuando te queda atacar y tratar de hacer lo mejor que puedas. ¿No hay más remedio que jugar al tenis en tu familia? ¿Contigo, con tu hermano, con tu padre, con tu madre? Bueno, es lo que toco, pero nada, arranqué de chico y me fue gustando y seguí adelante. ¿Hay algo de presión ahí, de mochila familiar? No, no, para nada, cada uno hace lo que le gusta, mi hermana por ejemplo juega al hockey, así que no es ninguna presión, solo ayuda. Ajá, ¿y cuál es el camino de aquí en más? ¿Arrancaste el año pasado profesionalmente? Sí, arranqué el año pasado profesionalmente, decidí no jugar junior y nada, creo que pude tomar la decisión correcta y ahora estoy a seguir adelante en ese torneo y tratar de hacer lo mejor que pueda. ¿Viene Facundo ahora? Sí, ahora Facundo Bagni hizo un rival muy duro y nada, bueno, ojalá poder jugar un mejor tenis. ¿Viste que siempre dicen que el hermano jugaba mejor? ¿Cómo es la historia ahí? ¿De quién? ¿De Bagni? Siempre cuando hablan de alguien dicen no, porque el hermano jugaba mejor, en el caso de ustedes, de la salón de lo cual. ¿Ah, en el mío? No, no sé, la verdad, cada uno siempre fue a su ritmo, cada uno hace su historia y no nos concentramos, ninguno piensa en el otro, solo nos alegramos por nuestros logros y nada más.